Tendiendo emoción de la gravedad Voy cayendo Una erupción no me deja pensar Tendiendo emoción de mi gran fialdad Voy cediendo No se rito en acción y satisfacción De veneno Será que ser siempre la La tensión es eterna Es cuestión eterna No se rito en acción y satisfacción No se rito en acción y satisfacción Haciendo ilusión mi vulgaridad Te voy confundiendo Una explosión que te sabe extasiar Haciendo emisión de todo un volcán Encuentro reviendo Una explosión que te atrella Un ritmo lento No se rito en acción y satisfacción No se rito en acción y satisfacción No se rito en acción yÉ�ire ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!